... Soy Antonio Gutiérrez. He venido al país vasco a ayudar a esos adolescentes rebeldes que no quieren a España. Porque yo soy su hermano español. Hoy he venido a visitar a Anchoa Nurrutia. Un joven de Hernani que ha caído en las redes del nacionalismo vasco radical. Es terrible. Terrible. Nuestro hijo antes no era así. No sé si han sido las amistades, la edad, pero no podemos con él. La convivencia se está haciendo imposible. Imposible. Así de dura es la convivencia de estos padres con su hijo. ¿Pero no os dais cuenta de que vivimos en una situación de apartheid? ¡Que se vayan ya a casa esos españolazos! Pero hijo, que nosotros somos de Burgos. ¿Y qué? ¿Y qué? El Estado opresor ataca nuestros derechos lingüísticos. ¡Pero Anchanito, hijo, si tú no sabes euskera! ¡Me da igual! ¡Vosotros no me comprendéis! ¡No voy a mi cuarto a leer el cara! Mire, mire cómo tiene su habitación. Que parece una rico taberna de esas. Yo no sé qué hemos hecho mal. Está claro que Anchan está siguiendo el camino equivocado. Pero no se preocupen, esto tiene solución. Yo sé lo que necesitan. Le enseño a Anchón algo que le convencerá de que ser español es maravilloso. ¡Coño! ¡Pero esto está buenísimo! ¿Y qué te parece esta paella valenciana? Pues esto es España, Anchón. De esto te quieres independizar. Y ahora vamos a ver el partido de la Roja. La mejor selección del mundo. Que Euskadi ya no juega ni amistoso, Sanchón. Se acabó el problema. ¿A quién les traigo a su hijo? Madre. Padre. ¡Arriba España! Pero oiga, queríamos que volviera por el buen camino, pero esto... Nosotros somos socialistas de toda la vida. Lo que usted me diera, pero ahora por lo menos es España. Y de los creadores de Super Nani próximamente en sus pantallas, Super Pachi. Anchonito, besa ese señor del PP. Pues haz todo lo que te diga y serás un gran socialista vasco.